Tiempo de descuento Yo creo que hay una confrontación entre directiva y jugadores Todo se junta, ojalá que la directiva se vaya a tomar por culo Algunos jugadores tampoco deberían de estar en el Barça O sea, no sé, hay muchas cosas, muchos factores que invitan al pesimismo de cara al futuro para el Barcelona Y estoy bastante cabreado porque vi a un Real Madrid muy superior El Real Madrid, equipazo, de verdad Os tengo que dar la enhorabuena a todos los madridistas Porque la verdad es que tenéis un equipo de ensueño Tenéis un equipo brutal Este año podéis conquistarlo todo Asensio, Ceballos, Teo, Casemiro O sea, es que yo pienso que la BBC este año No va a jugar todos los partidos siempre O sea, yo pienso que Asensio va a entrar Va a jugar mucho más este año Además está demostrando Asensio que es ya uno de los jugadores importantes del Madrid O sea, con una temporada y poco que lleva en el primer equipo, creo Pues se ha ganado ya a la afición Se ha ganado al madridismo Con sus golazos, con su juego Tiene un desparbajo tremendo Tiene una confianza brutal Ayer lo vi y se atrevió a hacer tacorazos Se le ve muy confiado, muy motivado ¿Vale? Y un chaval que se quiere comer el mundo, chicos Y que la verdad da miedo Da miedo ver como el Madrid tiene futuro por delante Tiene un montón de años por delante Para dominar con mano y hierro Europa y España ¿Vale? Al Barça lo veo realmente mal Lo veo que no tiene fondo de armario No tiene jugadores No tiene... Hay un problema ahí de club, yo creo El Barça sigue sin los fichajes deseados ¿Vale? Sigue sin Coutinho Sigue sin Dembélé ¿Vale? Encima fichamos a Paulinho Que no me parece mal jugador Pero no es un jugador para el Barça Por favor, Paulinho Por 40 millones de euros fichas a Paulinho ¿En serio me lo estás diciendo, tío? ¿En serio me estás diciendo que fichas a Paulinho Por 40 millones de euros, tío? ¿Casi 50 kilos? ¿Dónde estamos? De verdad O sea, los fichajes a mí este año no me están gustando nada Semedo tampoco me acaba de convencer ¿Vale? Puede ser un muy buen lateral en un futuro Pero por ahora no... Yo no lo veo en el Barça Semedo O sea, ni a Semedo ni a Paulinho ¿Vale? Hay jugadores que deben salir del Barça Como André Gómez Arratulam ¿Vale? Son jugadores que no son para el Barça Hay que hacer una limpia en el vestuario No tenemos centro del campo El Madrid nos comió ayer En el centro del campo El ridículo que hizo ayer el Barça Chicos En el Bernabéu Es de los que hacen historia Os lo digo en serio O sea, especialmente en la primera parte Si es que en la primera parte Fue totalmente madridista Pero es que lo realmente preocupante Es la imagen que dio el Barça O sea, la imagen ¿Vale? Un equipo sin alma Un equipo sin carácter Un equipo sin ambición Un equipo sin... No sé Vía un equipo falto de ganas De motivación De ilusión Un equipo que no daba más de sí El Real Madrid este año Realmente pinta muy bien Ya viene haciéndolo bien Desde el año pasado ¿Vale? Y ha sabido hacer las cosas muy bien En el tema de fichajes En el tema de gestión de vestuario Zidane lo ha hecho muy bien Florentino ha fichado jugadores Realmente jóvenes Ha españolizado al Real Madrid Que es muy importante ¿Vale? Chicos Cuando dice Baños Asensio La verdad es que le han dado Un aire fresco al Real Madrid Y se ha dejado de... De... En este caso de fichar Jugadores extranjeros Esa política que... Que bueno Que a veces le iba bien Pero a veces le iba mal también O sea Y está fichando con cabeza Con sentido Y creo que... Que el Madrid pues se... Se está viendo Se está viendo ahora O sea, los resultados No engañan los resultados ¿Vale? El otro día vi una estadística por la tele En la cual pues... Comparaban los fichajes De los últimos años Del Barça y del Madrid El Barça en este caso Se ha gastado Creo que leí 147 millones de euros En los últimos años ¿Vale? Fichajes como por ejemplo El de Arda Turab Fichajes por ejemplo Como el de Rakitic Fichajes como... Bueno Una serie de jugadores Que llegaron ¿Vale? Al Barcelona En los años anteriores Y luego el Madrid Se gastó 117 millones En los últimos años O sea Hay una diferencia ahí De 30-40 millones de euros ¿Qué quiere decir con esto? Pues que el Madrid Ha gastado mucho menos Ha gastado bien Ha fichado a muy buenos jugadores ¿Vale? Sobre todo por ejemplo Asensio Que le costó 4 millones de euros Creo al Real Madrid Impresionante O sea Una cosa que no me gustó del partido Chicos Si es el desplante de Ramos A Messi Le iba a dar la pelota Y cuando le va a dar la pelota Ramos se lanza la pelota al aire Y Messi Le dice La concha de tu madre Es que es normal No me gustó No me gustó eso De Sergio Ramos La verdad es que Fue un gesto Un poco feo ¿No? Y bueno Pues que decir De Marco Asensio Yo ya lo dije Hace 2 o 3 años Dije que este jugador Iba a ser la polla Que iba a ser una estrella Del fútbol Que iba a ser Uno de los mejores jugadores Del mundo ¿Vale? Y no me equivoqué La verdad es que Me acuerdo cuando hice El modo carrera Con el Mallorca En FIFA 15 Creo que fue Que yo comentaba Por Twitter Y por mi canal Que Marco Asensio Iba a ser Una auténtica estrella Del mundo del fútbol Básicamente porque Yo lo había visto Jugar aquí en Mallorca ¿Vale? Es que yo lo había visto Había visto sus movimientos Sus goles En Mallorca Yo lo vi en el estadio ¿Vale? Entonces pues Yo lo veía Me fijaba mucho en él Y decía Este chaval Este chaval es diferente Es diferente ¿Vale? Hace cosas Fuera de lo normal Y Desde ese momento Dije Este chaval Va para estrella mundial ¿Vale? Y luego cuando fichó Por el Madrid Dije Uff Cuidado Cuidado Que como le den oportunidades Va a demostrar lo que vale Y al final Pues no me equivoqué Chicos Yo es que tendría que ser ojeador Me cago en la hostia ¿A quién me lo trata? Venga Bueno chicos Es verdad Es que Yo ya lo avisé Hace bastante tiempo Y chicos Sinceramente os digo una cosa Yo pienso que Asensio como siga A este ritmo Bale se va a quedar de banquillo Bale se va a quedar de banquillo Porque Asensio Está haciendo las cosas Realmente bien Y pienso que Puede desbancar A Gareth Bale De la titularidad Puede romperse la BBC En este caso Por la irrupción En este caso De Marco Asensio ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Asensio Debe ser titular En lugar de Bale? Por ejemplo Me ha gustado una opinión De Roncero Que ha dicho Asensio será balón de oro En dos años En dos años Ojalá Ojalá que sea así ¿Vale? Me encantaría O sea No sabéis Lo que Yo sentiría Viendo a un Mallorquin Levantar el balón de oro Y bueno chicos Para acabar Este vídeo De tiempo de descuento Bienhorabuena En Sevilla Uno o dos Están casi En la Champions En Sevilla Así que Espero que este año Si logran clasificarse Que lo tienen muy bien ¿Vale? Puedo hacer grandes cosas En la Champions Así que nada chicos Yo me despido Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós